Blanca Bueno Julia Gapman es psicóloga y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experta en trastorno obsesivo-compulsivo nos explicará los detalles de su diagnóstico y tratamiento. ¿En qué momento una manía se convierte en un TOC y cómo puede afectar a la vida de la persona? Las manías es como conocemos de alguna manera, por decir de alguna forma en la calle, a la conducta ritualística, a los rituales. Los rituales son una serie de conductas que la persona lleva a cabo para disminuir la ansiedad que le ha generado un pensamiento o una idea de tipo obsesivo. Un ejemplo sería que una persona a la que viene la idea de que le puede explotar el gas es que tiene que desarrollar un ritual como el de comprobarlo. Lo que pasa es que más allá de comprobarlo una vez, necesita comprobarlo una serie de veces. La diferencia digamos que habría ante la manía y el ritual sería el carácter de obligatoriedad, es decir, la persona que necesita comprobarlo un número determinado de veces y que no puede prescindir de ello, es decir, que por ejemplo no puede salir de casa sin hacerlo, tendría una conducta ritualística, tendría una serie de rituales. Allí además aparece un segundo término, es decir, cuándo vendría el trastorno. El trastorno viene cuando los rituales se multiplican, es decir, además de comprobar el gas, la persona pues necesitaría comprobar luces, grifos, puertas, ventanas y además no sería necesariamente hacerlo una vez, sino realmente le implicaría pues un gran número de comprobaciones o bien un elevado tiempo, es decir, necesitaría pues a lo mejor dos horas y media para poder salir de casa. Esto que implica que además la persona llega un momento que le interfiere gravemente en su vida diaria, porque ya no es que le afecte exclusivamente en casa, sino que además aquello pues le implicaría a lo mejor llegar tarde al trabajo o llegar tarde a una cita. ¿Todos los casos necesitan tratamiento? La mayor parte de los casos, una vez ha sido diagnosticado el trastorno obsesivo, requieren tratamiento. Es cierto que existe un pequeño porcentaje de personas que pueden de alguna manera tener el TOC y vivir o convivir, por decirlo de otra forma, con la enfermedad y no necesitar la ayuda de ningún profesional. Sin embargo, la mayor parte de los casos la persona llega un momento que se ve totalmente desbordada por los síntomas obsesivos, por sus rituales y necesita ayuda. En este caso, la ayuda, lo que se ha demostrado que tiene mayor eficacia es la combinación entre un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico además lo ideal es que sea cognitivo-conductual, de orientación cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque va dirigido, está muy centrado en los síntomas y va dirigido a modificar pensamiento y conducta, que son justo las dos áreas más afectadas con las obsesiones.